Viernes 27 de octubre. Oh Jehová, quieras abrir estos labios míos, para que mi propia boca anuncie tu alabanza. Salmo 51, 15. Hablamos todos los días, pero no tenemos por qué hablar todo el día. Como bien dice la Biblia, hay un tiempo para callar. Por lo general, se considera una falta de respeto interrumpir a alguien que está hablando. También es de sabios morderse la lengua cuando alguien nos provoca o para no revelar información confidencial. Por otro lado, la Biblia dice que hay un tiempo para hablar. Si un amigo nos da un regalo, lo agradecemos, y una manera de demostrar ese agradecimiento es dándole buen uso, no dejándolo abandonado. Del mismo modo, mostramos agradecimiento a Jehová cuando usamos bien el regalo que nos ha dado, la capacidad de comunicarnos. Una manera de hacerlo es animando a otros y alabando a Jehová, así como expresando nuestros sentimientos y necesidades.